Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte. Hoy tendremos una sección bastante variada, pero yo les propongo comenzar por béisbol. Y es que ya han transcurrido las cuatro primeras subseries de las 62 series nacionales, o sea, de la campaña béisbolera, y hoy comienzan las quintas. Ahora yo les propongo comenzar por la tabla de posiciones final de Río. Continúen solitarios con balance de 13 victorias y 7 derrotas. El segundo puesto lo ocupa Las Tunas con 2 y 7, mientras que comparten el tercer lugar de la tabla de posiciones Las Novenas de Matanza y Artemis. Ahora yo le propongo realizar un salto en la tabla de posiciones. En pantalla aparecen, digamos, todos los peldaños y sus ubicaciones. Pues llama la atención que Industriales continúe en el frío sótano de esta tabla. Ubicado en el último peldaño con balance de solamente 6 victorias y 14 derrotas. Pues toda la afición azul está bastante preocupada. Si bien Industriales tiene muchísimos seguidores a lo largo de todo el país, algunos detractores, pero se dice que cuando Industriales está bien, está bien la pelota cubana. Así que esperemos una reacción. Se había dicho que es bastante renovado este equipo de Industriales, aunque analizando su nómina, digamos que se esperaba un mejor rendimiento que lo obtenido hasta el momento. De todos modos, las esperanzas y vamos a apostar por Industriales, aunque yo ahora les propongo compartir algunas estadísticas que hemos buscado y nos da una mirada de cómo andan estos equipos que ocupan los puestos y meros de la tabla de posiciones. Si bien hay muchos que no son líderes quizás en ninguna área, o sea, ni en picheo, ni en defensa, ni en ofensiva. Bueno, ese Team World los ha convertido en ganadores. Este es el caso de Pinal de Río, que no está liderando ahora mismo ninguno de los renglones de juego. Sin embargo, es el que ocupa el lugar, si mero sea, es bastante ganador y está de líder en promedio de ganados y perdidos. Pero además quería, por supuesto, señalar algunas estadísticas individuales, como son que ya ser Julio González, ahora mismo está entre los primeros en horrones con 8 y también en la ofensiva. Está muy ajustado con un promedio de 348, otro verguero, Fran Raúl González. Desde la lomita de los suspiros, por supuesto, destacar siempre la labor monticular de Erlis Casanova y Vladimir Baños. Yo le continúo y le propongo, o sea, seguir y es que Las Tunas, en este caso es el segundo puesto de la tabla de posiciones, pero además es el que más batea. Lo hace para 343. En tanto, la defensa es bastante errático, con un promedio de 962, el segundo peor indicador del torneo conjuntamente con Cienfuegos. Si miramos a Matanzas, bueno, Matanzas está de líder en picheo y lo hace por una efectividad de 3.72, en tanto, un whip de 1.50. Su mejor lanzador es Nikel Cruz, con un promedio de caras limpias de 1.66 y también archivo a tres éxitos, o sea, que el Yumurino ha venido encendido tras su paso por el Clásico Mundial. Este joven anda muy bien y esto se ve sobre el terreno. Quería detenerme también en este particular, en Artemisa, que ha sido la gran sorpresa del torneo porque, si bien lo decíamos antes de que empezara el campeonato, no se prevenía que estuviera rindando tanto este equipo de Artemiseño y, en particular, está entre los primeros lugares de varios órdenes. En este caso es segundo en ofensiva con 331 y segundo también en defensa con 974, o sea, comporte este apartado conjuntamente con Matanzas. Los Yumurinos también están en segundos en defensa. Y algunos artemiseños tienen notas descoyantes, por ejemplo, Dayán García, que está muy bien este slugue, Madero en mano. Y también desde el Picheo quería destacar que hay un artemiseño muy bien, Abreu, con una efectividad de 1.38 y, qué decir, de Jonel Gutiérrez, que ahora mismo está de tercero en promedio de ganados y perdidos, pero tiene a su vez un juego perfecto, aunque a Cotto lanzado a solo 5 entradas. Pues, como le decía, hoy comienza nueva subserie desde el punto deportivo. Yo quería recomendarle la que va a comenzar entre Industriales y Santiago de Cuba en el latinoamericano a partir de las 2 de la tarde. También referirme que en ese horario se le va a hacer un homenaje a Veneno al aficionado de Industriales recientemente fallecido. Desde el punto deportivo también le vamos a recomendar que no se pierda la subserie entre Santi Espíritus y Pinal de Ríos desde el estadio José Antonio Huelga. Yo quería compartir algunas estadísticas generales y es que, como hemos dicho, varios equipos, tanto Pinal de Ríos, como el mismo Matanza, como Artemisa, han tenido bajas sensibles, sin embargo, se han podido imponer. Hay muchísimos que tienen una juventud notable. Recordar que hay alrededor de 191 jugadores novatos y ya puedo acotar que 28 lanzadores, al menos, de estos novatos han obtenido la primera victoria en series nacionales. Bueno, todo esto ha pasado, o sea, con muchísima juventud y estos equipos a los que me refería han podido salir y ocupar estos puestos sumeros de la tabla de posiciones. Así que esperamos que otros como Industriales puedan meterse en este clásico Gashun Bambe de la clasificación y meterse, por supuesto, en el pelotón de avanzada. Ahora yo les propongo cerrar el tema del béisbol y darnos un saltito a otros deportes y es que Cuba también se está preparando para el campeonato mundial de boxeo a partir del 1 de mayo y hasta el 14 en Tazquén, Uzbekistán. La escuadra cubana irá liderada por, en este caso, el laureado Pugil Julio César Lacruz, nuestro capitán. También se podrán contar con los puños de los olímpicos Roniel Iglesias, Annel López, también John Lee Foliciano, que fue medallista de oro en el último mundial en Belgrado 2021. O sea, que la meta también será, por supuesto, otra vez que Cuba brille, continuar en el podio y superar esta actuación. Hace dos años, en el 2021, nuestro país lideró el medallero por naciones con tres oros y dos bronces. Así que, por supuesto, que estaremos apoyando a nuestros bolsadores desde el ring. Y yo les propongo ahora también hablar de boxeo, pero el boxeo femenino. Y es que esta disciplina hará su debut en los Juegos del Alba, una cita que va a tener lugar en Venezuela desde el 21 y hasta el 29 de abril. Nuestras muchachas, por supuesto, que están en condiciones, va a ser su debut internacional, pero hay grandes probabilidades de verlas brillar sobre el ring. De esta cita, los Juegos del Alba, yo quería destacar que es un regreso de Cuba después de varios años y tendremos presencia en 22 de las 24 pruebas convocadas. Por supuesto que el objetivo es contribuir al fogueo de venideras competencias como los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos. Si bien se ha dicho que hay muchísima juventud entre nuestros atletas y, por supuesto, que estos eventos van a contribuir a la ruta competitiva de este año 2023, muy fuerte, por cierto. Y, sobre todo, lo que haga Cuba en esta fiesta multideportiva, estaremos informando desde aquí el Punto Deportivo.